¿Se te ve siempre radiante, alegre? Mira, yo soy muy sensible. Yo tengo una hermana que es más chica, que tiene una discapacidad, ¿viste? Entonces, ¡ay Dios! Odio tipo, no quiero poner así. Pero yo creo que ella me hizo un despertar clave y un clic. Porque de repente, desde muy chica entendí que existía la posibilidad de no tener independencia y de no tener un montón de otras cosas, ¿viste? Es como, mi hermana no puede elegir si quiere o no tener una familia, una carrera, un estudio. Siempre va a ser dependiente, ¿entendés? Entonces, de repente me conecto con un dolor muy profundo y una frustración que me enseñó a lo que no puedo cambiar lo puedo ver de otra manera. Entonces, mi hermana fue un poco como esa maestra o ese clic que me ayudó a decir como, bueno, nací, o sea, soy una privilegiada.